... ... ¿Cuántos nos han ido? Llegamos 2 de 25 2 de 25, cortamos 10 Es lo que habíamos sacado 25 más Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo nos cagó la zurda? Ahí están todos los mismos Con 25 Júbala, Júbala Júbala, 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 Júbala Júbala, 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 Júbala Apoyalo, Santi, apoyalo Vivo, vivo, vivo ¡Adiós! ¡Viva! ¡Viva el jejo! ¡No se vaya! ¡No se vaya! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De atrás, Porto! ¡De atrás! ¡Sandy, ya lo hacemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está probado el que viene! ¡Está probado! ¡Vigace el boludo a mi no! No, que se quede ahí, Mati. No, que se quede ahí. 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 Afuera, afuera. No, que se quede ahí. 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 No, que se quede ahí.